El asesino de mi hijita, Omaira Vidaos de Sotar, fue condenado por asesinato a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Así lo registra la resolución del 12 de julio del 2008 de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia. Con estas palabras, el padre de la víctima confirma que tras la apelación presentada en pasadas gestiones, por fin se emitió una sentencia justa, ratificando que se logró demostrar que la joven Omaira fue asesinada a sangre fría cuando registraba varias semanas de embarazo. De la misma forma, se menciona que se logró presentar pruebas irrefutables en el proceso penal. Tampoco que el asesino no podía desconocer esta relación conyugal. Era imposible que mi hijita se hubiera hecho esa herida, ya que ella era diestra y no zurda. Tampoco este tribunal inferior ignoró el informe de autosia dictada por la doctora Erika Sacuma y del perito Guillermo Eloy Humérez Humiedo, siendo una prueba más idónea. Tampoco este tribunal de Justicia.